¡Buenas jornadas en inferiores! Por la 17ª fecha del torneo de juveniles, Independiente enfrentó a Banffien, logrando 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. Las divisiones más grandes fueron visitantes en Ruy Villón. La cuarta ganó 2-0 con goles de Kevin Medina y Enzo Franco. La quinta repitió marcador gracias a Mirko Díaz y Maximiliano Duarte. Y la sexta ganó 2-1 con descuento de Simán Bornal. En Villa Domínico la séptima igualó 0-0. La octava ganó 2-1 con gritos de Tiziano Chama y Lucas Los Santos. Y la novena empató 1-1 gracias a Alexander Gauna. La próxima fecha será frente a Talleres de Córdoba el sábado 17 de agosto. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto. Para la Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón.